Yo quiero hacerte tantas cosas sin enamorarte Quiero que te sientas cómoda si vamos aparte Así como tú quieras te hago el amor Y de pensar que yo contigo quiero estar Querer probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero Paso y dejo su fragancia Y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero Paso y dejo su fragancia Y de pensar que yo me deseo Quiero rapa papay, rapa papay Y rapa papay, rapa papay Así es que la quiero Quiero rapa papay, rapa papay Y rapa papay, rapa papay Así es que la quiero Quiero Mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo cuando quieres Dura, yo te doy un 20 de 10 Dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tiene a nadie, vente pa' mi brazo caí De pensar que fumé Se siente en el aire Algo como Argentina, rúmetelo Buenos Aires Está poderosa, media catalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fue un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tienes el toque, 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 toque Y ya te enteraste, no sé qué decir Jugué con tu tiempo, solo pensé en mí Me cuesta aceptarlo, que ya te perdí No más que ver, eres que no te quería así Yo no debí jugar con tu corazón Fui un egoísta y lo siento mi amor Y yo no debí jugar con tu sentimiento Yo no debí jugar con tu corazón Yo no debí jugar con tu corazón Yo no debí jugar con tu sentimiento Yo no debí jugar con tu sentimiento Yo no debí jugar con tu corazón Que me damos el pintadero, que me trate bien, que me haga bien, no sé si contaré. Quisiera de tu espacio, por tu pedo la acción, corazón de seda, cuerpo de dinero, quisiera borrar el pasado, pero ya está el gol. Me voy a jugar y perdí esta vez, se me hicieron claro desde el primer momento, es un problema que no puedo resolver, tu sentimiento y yo. Marético gota, pensando que no iba a estar bien, que venía por mí con la noche, marético gota, la vida, 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 amanecí con otra, que te vives bien, volví con la nota, amanecí con otra, sabía lo que hacía perdóname. Yo no quería dibujar con tu corazón, yo me egoísta y lo siento, mi amor. Y yo no quería dibujar con tus sentimientos, yo me egoísta y lo siento, mi amor. que nada me parece interesante, yo sé que en el amor soy un gualsante, yo sin ti no vuelvo enamorarme, bebé. Y yo no quería dibujar con tus sentimientos, yo me egoísta y lo siento, mi amor. Y yo no quería dibujar con tu corazón, mi amor. Soy el rey de las mentiras, yo me herida a plantear, aunque lo jure por mi vida. Y yo no quería dibujar con tu corazón, mi amor. Y yo no quería dibujar con tu corazón, mi amor. Y yo no quería dibujar con tu corazón, mi amor. Y yo no quería dibujar con tu corazón, mi amor. Y yo no quería dibujar con tu corazón, mi amor. Y yo no quería dibujar con tu corazón, mi amor. Y yo no quería dibujar con tu corazón, mi amor. Y yo no quería dibujar con tu corazón, mi amor. Y yo no quería dibujar con tu corazón, mi amor. Y yo no quería dibujar con tu corazón, mi amor. Y te lo dedico entiendo. 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 Cierra los ojos, te tengo una sorpresa. Es inevitable pensar. A mí que en el amor siempre me iba tan mal. No sabía que tenías que llegar. Somos tal para cual. Eres especial. Tienes mi mundo de cabeza, princesa. Ya no volví a sentir tristeza. Y cuando te vas siento que falta la mitad de mí. Ya ninguna más me interesa. Tu boca que rico me besa. Esta noche es especial. Somebody call 911. Esta noche es especial. Somebody call 911. Esta noche es un problema aquí. Me hago a tus madre, mamacita. Dice. Hoy pienso que ella me ama. Porque amanezco en su cama. Va pa' mi anoche de eso. Creo que la amante de mi expresión. Siento que puedo nadar. Flotando entre sus pernos, pues me dulce el mar. Siento que con sus aguas puedo navegar Ya llegué a la orilla y no me voy a ahogar Yo no necesito un GPS Pa' llegarte siempre donde estés Venga me contarte, yo no vine a baile Solo vine a verte hasta las 10 Yo no necesito un GPS Pa' llegarte siempre donde estés Venga me contarte, yo no vine a baile Solo vine a verte hasta las 10 7 de la mañana, sé que tiene ganas Pero me lo muevo a la copa Me lo mantiene contento Es un man que siempre hay malos pensamientos Con un beso siempre me roba el aliento Entre mí no es esposa, ella es peligrosa En San Valentín, vida y lástima en vez de rosa Ella es otra esposa, sabe que es virtudosa No soy fotógrafo pero en mi cámara posa B.J. Jo Ander Yo no necesito un GPS Pa' llegarte siempre donde estés Venga me contarte, yo no vine a baile Solo vine a darte hasta las 10 Yo no necesito un GPS Pa' llegarte siempre donde estés Venga me contarte, yo no vine a baile Solo vine a darte hasta las 10 Venga me contarte, yo no vine a baile Shorty, I'ma take you where the kids don't have a gate Pull up to the crib, it's a sticky situation Told me that the couple got a oomphapotation Hit me when you miss me, I'ma come from hesitation Got up in the head, I think she's gettin' hit now Lonely when them jets are takin' off Is when we layin' down Colombia like dato head I'm cobble like I'm chabo Drinkin' food out at the bottom I can taste like that for a lot of No, no need 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 no TBS Call me, no show, no need no shirt Do you run, and yeah, like yes Mándame un poquito que me hundíe Que me vuelva loco y que me active Déjame dártelo, no quiero dártelo Parte por parte voy a secuestarte, no me digas que no Yo no necesito un GPS Pa' llegarte siempre donde estés Venga me contarte, yo no vine a baile Solo vine a darte hasta las 10 Solo necesito ni pies Pa' llegarte siempre donde estés Déjame contarte Cuando vine a verte Cuando vine a verte hasta la noche